Como todos los años, el grupo decente del Instituto Dionisio Alcalá Caliano se dispone a celebrar su cena navideña. Este año entre mascarilla y bata, pero con el mismo espíritu de siempre. Este año solo podrán asistir seis comensales. Dato que quizás no haya venido de más tras el acordado endurecimiento de las medidas COVID en el centro escolar. No todos están de acuerdo con el coordinador, pero tienen que acatar las normas. Esperemos que el almuerzo vaya bien y olviden sus diferencias. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la no se juega. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la no se juega. Por tarde vele, ay, ay, estrella, sol y luna, que la vieja en instante, y de niño que está en la cuna. Emergencia 112. ¿En qué puedo ayudarle? Por favor, necesitamos ayuda. Ha habido un asesinato en el salón de uso múltiple del instituto. No sabemos qué ha pasado. Entendido. ¿Me podrías indicar cuál es su dirección? Calle ocultó Antonio Maíz Castro. Sin número. Durante la conversación hemos activado al suma. ¿Puedo indicar el teléfono desde que está llamando? Nadie saldrá de esta habitación. Tenéis 40 minutos para encontrar al asesino. O todos sois culpables. ¡Vamos! ¡Vamos!